el programa con Miquel Figueroa. Nuestro invitado de hoy tiene un dicho, dice que lo que comemos hoy será la sangre de mañana y la salud de pasado mañana. Por eso está convencido de que es vital elegir bien nuestros alimentos y para elegir bien debemos conocer, entre otras cosas, todas esas sustancias con las que la industria adereza actualmente nuestros alimentos, muchas de ellas, muchas de estas sustancias sospechosas y otras tantas ya conocidamente perjudiciales para nuestra salud. Bien, nuestro invitado es el creador de la frutoterapia, es Albert Ronald, quien junto a Jeanette Jaime González han escrito el libro Alimentación sana versus transgénicos, aditivos y nanotecnología. Lo tenemos al teléfono. Buenos días, Albert. Buenos días, Miguel. Un saludo muy cordial para ti, para tu equipo de trabajo y todos los oyentes. Un placer tenerte aquí de nuevo, Albert. Hablamos hace un tiempo, hace ya tal vez un par de años, sobre tu anterior libro, sobre tu trabajo en la frutoterapia y, bueno, pues hace relativamente poco me entero de que habéis sacado otro libro, este del que hablamos, Alimentación sana contra transgénicos, aditivos y nanotecnología. Y, por supuesto, me ha llamado mucho la atención. Para comenzar, quiero retrotraerme a la semana pasada cuando hablamos para concertar la entrevista. Hablábamos precisamente del tema de cómo se nos está complicando la alimentación. Un placer tan grande y, además, una necesidad, por supuesto, alimentarnos y cómo nos lo están poniendo de difícil con todas estas sustancias con las que aderezan, por decirlo de alguna manera, nuestros alimentos. Una manzana, por ejemplo, con lo buena que es la manzana y que de repente ya no podamos comérnosla tranquilos porque le echan productos que las vuelven tóxicas, ¿verdad, Albert? Esto ya clama al cielo. Sí, definitivamente el problema de la alimentación en el planeta es complicadísima, Miguel. Primero porque el abuso con los agrotóxicos, el uso y el abuso de los agrotóxicos, pues hace que los alimentos tengan estos problemas en cuanto a los aditivos y en cuanto a lo que tiene que ver con lo transgénico. Pero aparte de eso, tenemos cosas más complicadísimas y es que para que las frutas y las verduras no se descompongan tan rápido, los supermercados y la cadena de comercialización que se hace de los alimentos le están agregando antibióticos también. Y eso hace que, primero, nuestra flor intestinal esté hecha pedazos por los antibióticos. Segundo, que hemos creado resistencias a las bacterias, a los virus, a los gérmenes, a los hongos. Y esto está creando un problema de salud bastante grave y poco denunciable. Y, por supuesto, los agrotóxicos, todos los agroquímicos que utilizamos, pues el 99% son cancerígenos y desde luego esto hace que el organismo esté absolutamente intoxicado. Y hay que también entender que muchos de estos agrotóxicos son, aparte de que intoxican todo el organismo, fundamentalmente son neurotóxicos que están acabando con los neurotransmisores, se están acabando un poco con el cerebro de nosotros y, en cierto modo, como mínimo, nos están atontando, como se dice popularmente. Por lo tanto, ese es uno de los grandes riesgos. Y el otro riesgo que la gente no ha sido consciente es las nanopartículas alimentarias, que estos son pequeñísimos, diminutos microchips que se están utilizando para manipular los alimentos, pero no solamente los alimentos, sino también muchas cosas del organismo. Y en esto sabemos ya nosotros, y lo decimos en este libro, que hay más de 3.000 alimentos que ya, o productos alimenticios que ya tienen nanopartículas alimentarias. Y este es un riesgo que ni siquiera, ni siquiera está en el tapete de la discusión. Somos la primera, el primer libro que se escribe sobre las, y se habla sobre las nanopartículas alimentarias, que es un riesgo mucho más tenebroso que el de los antibióticos, que el de los transgénicos y el de los aditivos. Bueno, pues por si no teníamos ya bastante con todo esto, ¿no? Y de repente aparecen las nanopartículas, un tema del que yo sabía bien poco, fue una de las cosas que más me interesaron de vuestro nuevo libro, tema de la nanotecnología, lo trataremos enseguida, lo iremos tratando. Pero, ¿qué pasa con nuestra seguridad alimentaria, Albert? Porque es un derecho humano reconocido, y existen múltiples organismos de protección, o supuestamente de protección, pero parece, parece que no nos están protegiendo, tal vez tanto como deberían. ¿En qué queda todo esto, entonces? ¿Es agua de borrajas? ¿De qué se ocupan estos organismos? Pues una de las inquietudes que nosotros tenemos, como investigadores, como científicos, y además como ecologistas, es que entidades tan serias y tan responsables como era la FDA, que es la Oficina de Controles de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, no lo está haciendo, la Oficina de Seguridad Alimentaria Europea tampoco, y mucho menos la Oficina de Seguridad Alimentaria de España, para hablar de cosas ya muy nuestras, muy locales. No lo sabemos por qué. Entuimos que los lobbies de las empresas, de los sectores implicados en la alimentación, como es la agricultura, todo lo que rodea la industria, y luego la industria alimenticia de procesados, pues menos les interesa. Entonces, los lobbies que se están manejando tienen demasiado dinero y demasiado poder, y creo que esto es lo que hace que los funcionarios y la gente que está en estas Oficinas de Seguridad Alimentaria, pues estos lobbies están haciendo un trabajo verdaderamente eficiente para ellos, pero muy malo para nosotros los consumidores. Eso parece, y la cosa tiende o parece tender a empeorar, en tanto en cuanto existen sobre la mesa, bueno, en el caso del Z ya aprobado, pues estos tratados de libre comercio con Canadá, con Estados Unidos, con otras, también con otras naciones, y en el caso de estos dos, el tratado con Estados Unidos y con Canadá, que nos equipararían en materia de protección al consumidor con estos lugares que tienen, digamos, pues una permisividad mayor que la que tenemos actualmente aquí en España o en Europa, ¿no? Sí, es cierto, y además en la Carta Mundial y en los Derechos Humanos, uno de los derechos consagrados está en la salud y en la alimentación, y creo que esto está en todas las constituciones del mundo, pero como siempre, todo lo que esté manejado por políticos se corrompe, es la contaminación que da todo lo que tocan los políticos, eso por un lado, y por otro lado, el ánimo de querer hacer dinero, que en este planeta importa primero el dinero que la vida de los seres humanos o de los seres vivos, y el otro problema grave que tenemos es la poco conciencia, y que además los medios de comunicación, la gran mayoría, especialmente los medios de comunicación masivos, pues están al servicio de los lobbies, de todo este entramado empresarial y político, y esto nos está llevando a que de seguridad alimentaria no tenemos, por no decir y por no aterrorizar a los oyentes, casi que nada. Nosotros pensamos que la sociedad civil tiene mucho que decir y deberíamos la sociedad civil empezar a moverse en este sentido, y así como hay lobbies con tanto dinero detrás, la sociedad civil cuando se une es mucho más poderosa que cualquier grupo de estos y cualquier situación de estas, pero lamentablemente los medios de comunicación que son los que deberían utilizar este tipo de noticias, pues no, fíjate que en algunos, yo hago dos programas, aquí en dos, en Madrid, en dos emisoras, y lo más curioso es que todas las noticias que nosotros publicamos todos los días, que compartimos con los oyentes, miramos en los medios masivos de comunicación, en televisión, radio, en prensa, y es muy poco lo que sale publicado, y lo otro es que la gente lee economía, lee política, lee algo de otras cosas, pero estas columnas, estos artículos de salud, muy poca gente lo lee, que también es un descuido de la sociedad civil, y yo creo que tenemos que implicar a esa sociedad civil, Miguel, los pocos medios de comunicación como el tuyo, a que es la sociedad civil la que tiene que exigir que haya la verdadera seguridad alimentaria, y que volvamos a recuperar la ética en todos los campos, porque es que lamentablemente la ética se ha perdido, Miguel. Sí, en pos del beneficio económico, bueno, como tú dices, el movimiento civil, las personas, la calle, normalmente tienen la solución, y cuando se unen por una buena causa, las cosas pueden llegar a buen puerto, el otro día hablábamos con una representante de la campaña de no al TTIP, y me decía que no todo está perdido, aunque avanzan estos tratados, poco a poco, aunque no se ha querido informar demasiado a la población, parece ser, la gente se ha ido enterando de qué va exactamente la cosa, y que este tipo de campañas, pues surge en efecto, y al final paralizan este tipo de proyectos, o los suavizan, en el peor de los casos, veremos a ver, veremos a ver cómo avanza la cosa, vamos a hablar de transgénicos, un tema del que, que más que menos, ya vamos sabiendo, ya no es una tecnología que nos queda tan lejos, se ha ido instalando, digamos, en nuestros supermercados, también, veremos, ahora te preguntaré por el caso de España, pero, bueno, también hay un debate, ¿quién dice que esto es un adelanto, esto de los transgénicos, es decir, poder modificar cualidades de semillas, pues no es tan malo, puede hacerla resistente a las sequías, puede variar su sabor, ¿cuál es el problema entonces con los transgénicos, Albert? Bueno, los transgénicos es un negocio, un negocio que empezó hace 23 años, y que les ha dado un buen resultado, y eso que tú comentabas de que puede ayudar a la sequía, eso es falso, porque los alimentos transgénicos, los productos transgénicos, los cultivos transgénicos, en algunos casos necesitan más agua que los cultivos con especies nativas y originales, por un lado, y por otro lado necesitan más tóxicos, más agroquímicos, porque al hacerle la manipulación genética, el sistema inmune de la semilla y de la planta queda más debilitado, y por lo tanto tiene que estar más protegido, por lo tanto se usan más agrotóxicos, tiene que usarse más fertilizantes, y se tiene que usar más cantidad de agua, o sea, que esa teoría es la teoría de los defensores, que han utilizado esa teoría para tratar de vender el producto y vendernos la moto, pero es totalmente falsa, y en los 23 años de transgénicos se ha demostrado que el planeta se ha desertificado, donde se ha cultivado y donde se cultiva, se hace agricultura transgénica, lo único que ha quedado es tierra rasa, hay un ejemplo muy típico en la Argentina, en la Patagonia, donde estaban las tierras más fértiles del planeta, donde la capa vegetal era tan profunda, que en algunos sitios tenían hasta 3 metros de profundidad la capa vegetal, y en estos sitios se empezó a sembrar soja hace muchos años, con el boom de la soja, y se demostró con la soja transgénica que después de 5 años, 10 años, esas tierras han quedado como si hubiera pasado un incendio de grandes magnitudes, y no lo hubieran apagado nunca, y la tierra ha quedado totalmente quemada, y totalmente árida. Y luego, la cantidad de agua que se ha utilizado para estos cultivos, pues tenemos el problema de los acuíferos, ahora la contaminación de los acuíferos, por la cantidad de agrotóxicos que tienen que agregar a los cultivos transgénicos, pues lamentablemente es más contaminado, tenemos las aguas más contaminadas, las aguas subterráneas, y desde luego la pérdida de masa forestal que tenemos por el gran negocio que se dio, y se está dando con los cultivos transgénicos, pues lamentablemente, por eso decimos que la tierra se ha desertificado, en estos 23 años ha aumentado la desertificación, o se ha disparado casi que en un 25%, hay dos aspectos en la agricultura que está haciendo mucho daño al planeta tierra, por un lado la ganadería extensiva, y por otro lado los cultivos transgénicos, y eso es algo que se sabe que lo decimos por pasivo y por activo, lamentablemente hay grupos que se han dejado convencer, hay universidades que tienen proyectos de este tipo de investigación, que son financiados por estos lobbies transnacionales, y hay mucho dinero en juego ahí, y hay mucha gente que, que bueno, con el desempleo que tenemos, ya saben en España, que la cantidad de científicos que habían trabajando, pues les ha tocado irse del país, la cosa está muy difícil, y quien quiera tener un puesto, quienes mejores están pagos, son la gente que trabaja con todas estas empresas, que manejan transgénicos, y que manejan este tipo de manipulación, y por lo tanto, pues un joven que sale de la universidad muy bien preparado, pues lo que necesita es trabajar y tener una experiencia, y por eso la comunidad científica está dividida, en los que somos conscientes, y que no le hemos vendido la moto al sistema, y los que por necesidad, y por muchos factores sociales, pues se tienen que repregar, a trabajar con este tipo de empresas, y este tipo de, hacer este tipo de trabajo, el trabajo sucio, como llamamos nosotros, y pues ahí está, yo creo que la discusión no es científica, sino es meramente económica. Hay muchos aspectos sobre los transgénicos, nos podría llevar todo el día, en el libro los tratas, yo recuerdo haberlos tratado, también bastante extensamente, cuando escribimos el libro, con Josep Pamias, Una dulce revolución, y hay, como digo, muchos aspectos, uno de ellos sería, bueno, pues esto que se decía, de que los transgénicos acabarían, pues produciendo, para todo el mundo, es decir, que acabarían con el hambre en el mundo, hay otros temas, que tienen que ver, con el control de las semillas, como, pues los transgénicos, pueden, ser casi, digamos, el último ya, la última tecnología, para tener aprisionados, a los agricultores, que ya no pueden, ni siquiera utilizar las semillas, de un año para el otro, sino que tienen que seguir, comprando una y otra vez, y con los transgénicos, pues ha conseguido, incluso esterilizarlas, ¿verdad? Bueno, hay, como digo, muchos aspectos, yo te quería preguntar, por, bueno, sé que España, y en especial Cataluña, es uno de los paraísos, de los transgénicos, por lo menos, por lo que respecta, a la investigación, no a la producción, que yo sepa, para comercializar, para la comida, no sé, si nuestra, o de los animales, pero, ¿ha llegado al mercado? ¿Comemos transgénicos, Albert? Sí, y demasiados, y demasiados, y para darles una idea, a los oyentes, es que, miren ustedes, venden a un supermercado, con ojos desprevenidos, simplemente, observen, y cuando pasen, por ejemplo, por las frutas, miran, que todas las naranjas, son iguales, y brillantes, eso, lo hacen los transgénicos, porque la naturaleza, jamás, jamás, hace una naranja, igual a otra, o brillante, o sin una pequita, cuando es normal, cuando es natural, pero aquí, los tomates, la misma historia, y si usted mira, las verduras, va a notar, que son más grandes, las hojas, son más brillantes, y todas, se parecen, porque es lo que, lo transgénico, realmente, es lo que, nosotros llamamos, comida, la carta, y de una manera, sin mirar, sin mirar, qué es lo que estamos comiendo, ese es el gran problema, entonces, los alimentos transgénicos, cada día, modificados genéticamente, sin nada más, lo que, lo que, lo que acaba de entrar, que son las nanopartículas, alimentarias, ya hay tres mil productos, con estas nanopartículas, pues, contracénicos, debemos estar, comiendo, alrededor de unos, diez mil productos, que son transgénicos. Yo quería saber, el tema de las naranjas, porque, es lo que tenía entendido, que los transgénicos, sí que se puede producir, cierto tipo, de maíz, pero, algo como las naranjas, aquí en España, no, ¿no? Sí, las naranjas, las frutas, son las más sensibles, hay alimentos, que los han tomado, sectores de alimentos, que son muy sensibles, como son las frutas, los cereales, y las, y las, y las leguminosas, como, la soja, como, por ejemplo, bueno, el trigo, la cebada, la avena, son, el maíz, son, son productos, que están, muy transgénicos, pero, también hay una cosa, soterrada, que son los híbridos, en laboratorio, que se dicen, híbridos, en laboratorio, y que, y que, y que no, no se mencionan como transgénicos, y los híbridos de laboratorio, es, equivale, la, tiene la misma manipulación, eh, y muy parecida, inclusive, a, 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 a lo que tienen los transgénicos, y luego los colonados, que es otra manera de hacer, de hacer transgénicos, que eso también a la gente, con eso también a la gente la han engañado, ¿no? O nos tratan de engañar, así es que, la, el único híbrido aceptado, es el híbrido, eh, tradición, es que sean nuestros campesinos, eh, muy artesanal, pero los híbridos en laboratorio, es, es una especie de transgénicos. Estamos viendo aquí como una especie de, gran experimento a escala mundial, ¿verdad? Es como que, estamos tratando de, jugando a ser Dios, eh, lo cual, por un lado, pues, significa progreso, es decir, la aventura, de descubrir, de investigar, nos lleva hacia adelante, pero a veces tiene costes, y con el tema de los transgénicos, bien, como conclusión, si te parece, Albert, y seguimos avanzando, con el tema de los transgénicos, parece que no está tan claro, lo que pueda ocurrir cuando estamos manipulando la genética, es decir, genes que han evolucionado durante miles, tal vez millones de años, de manera conjunta, para elaborar un organismo, cuando de repente uno interfiere ahí, no sabemos cómo puede llegar a, pues, a cambiar la cosa, desestabilizarse, y si esto puede traernos más problemas. Claro que sí, la naturaleza, eh, nos va a pasar, nos está pasando factura, y además, para mí, los transgénicos, y el trabajo que se está haciendo en ese sentido, no es un adelanto, sino un verdadero atraso, y una verdadera plaga, eh, terrible, esto es porque las siete plagas de Egipto. Bueno, bueno, pues, eh, vamos entonces por la, no sé, si es incluso una vuelta de tuerca más, algo incluso peor, la ingeniería genética ha ido más allá, como decíamos al principio, más allá de esta manipulación de genes, dando lugar a la nanotecnología. ¿Qué son estos productos, nanoproductos alimenticios, Albert? Bueno, la nanotecnología como tal, en la parte que tiene que ver, en lo que constituye el avance científico con medicamentos y con productos hospitalarios y saludables, ha habido verdaderos avances, y ahí no podemos decir que la nanotecnología no sirve. El problema fue cuando los nanotecnologistas se metieron a hacer nanopartículas alimentarias, porque es que las nanopartículas alimentarias no tienen ningún papel real, igual que los transgénicos en los alimentos, porque en los alimentos nosotros no nos interesa cambiar el sabor a una espinaca, o cambiar el sabor a una naranja, o cambiarle el color a un mango. Eso no nos interesa como seres humanos que comemos eso, y que es lo natural, y que eso conservan las sustancias, los colores y los sabores conservan las sustancias. Es decir, esa es la locura, esta es la verdadera locura, y lo máximo que se ha podido hacer en los laboratorios, en cuanto a la nanotecnología, que se metieron a manipular las nanopartículas, meterlas a los alimentos, y ahí es donde nosotros pensamos que el problema va a ser gravísimo, y eso que es una cosa que hasta ahora se están filtrando informaciones, y hasta ahora se les está tocando. Pero para finalizar, y para que ustedes vean qué es una nanopartícula, la nanopartícula, lo que sabemos ya, la ciencia es cierta, es que produce un daño y un efecto muy grave a nivel del ADN. Afecta nuestro ADN cuando la ingerimos. Exactamente. Ese es el problema de las nanopartículas, y con eso ya, como se dice en la película, se acaba porque no podía ser más dañino que hacerle daño al ADN de los seres vivos, que tomamos un alimento con nanopartículas, sin tener otros conocimientos de manipulación genética, a nivel de para qué estamos haciendo un producto que tiene que ver con una nanopartícula. Es decir, ahí nosotros estamos teniendo una gran incidencia, y estamos investigando, pero estas cosas ya sabe Miguel que no tienen mucho filtro por razones obvias de que no les interesan, y todo lo hacen como pasó con la discusión del Tratado de Libre Comercio en Canadá y Estados Unidos, que los eurodiputados que iban a las reuniones tenían que entrar casi que en calzoncillos, porque no les dejaban entrar ni un móvil, los revisaban, y la pregunta que uno se hace a Miguel es, oye, ese secretismo y ese tipo de cosas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, claro. ¿Por qué? Porque lo que se estaba haciendo allí es haciendo toda la, como dicen las señoras, toda la porquería que nos quieren ahora meter y vender. Si fueran transparentes estas negociaciones, tendría que estar la prensa, y como mínimo los diputados dejarles entrar con ropita, y con un móvil y con un ordenador. Claro, y debate social, que ya sería pedir mucho, pero un poco de debate social, incluso dejarnos votar, si lo queremos o no, eso también sería un paso increíble. Claro. ¿Cuáles son los usos de la nanotecnología en la alimentación? ¿Para qué se utiliza? Pues es que nosotros no le vemos, hasta ahora lo que conocemos, no le vemos una utilidad real. Pero algo dirán, algo estarán diciendo, bueno, pues lo utilizamos para conservar o para... Sí, la teoría es la que nos han contado siempre, como pasa con los targénicos, que es para quitar el hambre en el planeta. Resulta que el hambre en el planeta se ha disparado. El problema de la energía, de la agricultura en el planeta, es un problema gravísimo, porque estamos utilizando más tierras para producir lo mismo. O sea que no hemos solucionado nada, hicimos intoxicado y hemos degradado, y hemos deteriorado, y la huella ecológica se ha aumentado de una manera muy grande, muy exponencial. Y con las nanopartículas, pues hasta aquí, hasta aquí de lo filtrado, lo que conocemos así como terrorífico, es el daño del ADN. Imagínense, de ahí para adelante, ¿qué puede pasar, Miguel? Bueno, tengo entendido que las investigaciones, lo que se está haciendo en nanotecnología y aplicando a la alimentación, va por delante de la normativa, es decir, la normativa actualmente no está actualizada, de manera que pueda normativizar, valga la redundancia, el uso de estas nanopartículas en nuestros alimentos. Es cierto, eso es lo otro, que como no hay normativa, entonces vamos a lo salvaje, a tumba abierta, y claro, la legalidad, como no hay, no hay, no hay una legislación en ese aspecto, pues la gente que está haciendo esto, las empresas que están haciendo esto, pues están con las manos libres para hacer todo lo que se les da la gana. Pero las podemos encontrar actualmente, Albert, estas nanopartículas en nuestros alimentos, o es algo que se pretende hacer, o es algo, están ahí... No, 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 Miguel, ya hay 3.000 productos alimenticios con nanopartículas. Eso es lo más grave que está pasando en este planeta Tierra en este momento. Hay que seguir investigando, hay que seguir viendo exactamente cómo avanza esto, y como decimos, y como dices, de espaldas a la población, de espaldas al debate público, hay manera, Albert, de saber, mediante tal vez el etiquetaje, si cierto producto tiene nanopartículas o nanoingredientes. No, no, no hay legislación, y acuérdense que los fabricantes y los que hacen este tipo de cosas siempre es a evadir la justicia, y siempre es a no estar, es decir, a estar libres de las autoridades, es decir, esto totalmente es ilegal, ¿no?, porque no hay una legislación, por eso el gran problema es que es totalmente ilegal, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Tienen las manos libres para hacer todo lo que les da la gana, y como también tienen muchísimo dinero para los lobbies, pues es que nunca se había visto algo tan sorprendente como que un grupo de países como es la Unión Europea, sus diputados que iban a discutir todo este tipo de los tratados, tenían que entrar en la manera como entraron, como, es decir, con ese secretismo tan brutal, oye, si las cosas son tan buenas, ¿por qué no se hacen transparentemente como se tienen que hacer? ¿Y por qué a uno, a un legislador, a un eurodiputado, le exigen, dentro del tratado de libre comercio, que el tío tiene que ir en calzoncillos, entrar al salón en calzoncillos, y le tienen que revisar la ropa, y le tienen que revisar todo, porque no puede entrar ningún objeto que pueda grabar o que pueda salir y divulgarlo. Es decir, eso ya es sospechoso desde todo punto de vista, y ahí es donde uno se cuenta cómo este planeta lo están manejando 20 familias a su antojo, y no es que seamos conspiranoicos, es que cada vez, cuando un, esto que sabemos nosotros, es filtraciones que se dan, y que alguien, alguien de los que están adentro, tiene un poquito de conciencia, y sale, y nos cuentan, pero si no fuera así, estaríamos totalmente a oscuras, y el conocimiento, por ejemplo, lo que escribimos en este libro sobre las nanopartículas, no lo hubiéramos podido escribir porque no lo sabríamos. Bien, bueno, pues hay un último de estos aderezos, por decirlo de alguna manera, de los que habláis en el libro, el libro se llama Alimentación Sana versus contra, transgénicos, aditivos y nanotecnología, nos queda entonces hablar de los aditivos, unos aditivos que, bueno, yo el otro día escuchaba y veía en la televisión cómo hacían un debate, cómo trataban de exponer de manera didáctica para todos nosotros, pues esto de los aditivos, los supuestos problemas que pueden traer, me pareció un poco cándido el comentario de una de las personas, de uno de los supuestos expertos que decía cómo saber si un aditivo es malo para nuestra salud o no lo es y decía, bueno, pues si está aprobado, si ha sido aprobado por los organismos competentes, entonces es que es bueno para nuestra salud, pero claro, no acaba de encajar cuando algunos aditivos han sido prohibidos ya y otros se conoce, aunque no se ha actuado sobre ellos, se conoce que son malos para la salud. Pues hay países que tienen una legislación en ese sentido bastante buena como Alemania, como Francia, como Inglaterra, como los países escandinavos y algunos países de América Latina, porque no solamente los países desarrollados tienen buenas legislaciones y hay aditivos que están prohibidos en estos países. Pero hay otros países donde la corrupción, es que yo pienso que la corrupción no solamente está en las obras públicas, metele mano a la caja del Estado que es el dinero de todos, sino donde está la mayor corruptela es cómo se compran conciencias con dinero y las conciencias de estas personas pues son los legisladores, porque quien hace las leyes son los legisladores, es decir, son los diputados, son los senadores y estos son los que están más juntados de cómo están vendiendo, cómo están vendiendo ya no la patria, sino están vendiendo la vida a precios además irrisorios porque estas transnacionales y estas empresas que tienen tanto dinero pues son capaces de callarle la boca a cualquiera y es más, es tan complicado que hasta hasta estados que tienen derechos a estos pues es que tienen que cambiar los regímenes, tienen que cambiar la legislación, es decir, la manipulación en ese sentido es tan extraordinaria y es tan brutal que hasta hasta el sector la comunidad científica que era una de las comunidades más respetadas cada día vemos que se sesga tanto, se vende tanto la ética se ha perdido que la comunidad científica el ser científico ya toca preguntar ¿usted es de los buenos o es de los malos? porque si es de los malos pues ya no no tengo por qué yo creerte a ti porque porque usted es de los malos o sea que en eso tenemos que tener cuidado a quien le creemos y eso eso está pasando muchísimo en la prensa porque a los a los periodistas la el sector de la prensa no está especializado en prensa científica no hay todavía un máster o una especialización en prensa científica si todavía no lo hay en prensa ambiental pues imaginen la parte científica y si nos vamos a las revistas científicas todas las revistas científicas quien las respalda y quien las ha fundado han sido las transnacionales en el caso de las científicas pues transnacionales farmacéuticas y en el caso de la agricultura pues grandes transnacionales alimentarias o que tiene intereses en el sector agrícola por lo tanto la sociedad civil está tremendamente desprotegida en esos campos desprotegidos además cuando uno observa se entera de cómo le están protegiendo entre comillas con esto por ejemplo de los aditivos decís en el libro que en el reglamento español se considera que la toxicidad reside en la cantidad y no en la sustancia hay entonces un baremo que se llama la ingesta diaria admisible que es la cantidad de una sustancia que se ha establecido como la segura para poder comer si tomas hasta esta cantidad pues puedes hacerlo pero claro esto es una cosa un poco débil por decirlo suave porque no trata digamos toda la batería de sustancias que tomamos es decir toma toma cada sustancia por separado sin tener en cuenta que puede entrar digamos en mezclas peligrosas con otras sustancias y tampoco toma hace estudios digamos a largo plazo es decir pues eso débil la acumulación la acumulación el gran problema de las sustancias y por eso te digo que hayan metido la mano científicos y la gente los asesores que han tenido para hacer estas legislaciones han metido la mano de una manera torticera y no han mirado la concentración que se va dando es decir X cantidad de X cantidad para arriba o para abajo puede ser o beneficiosa o maligna y en las cantidades no se mira la acumulación y si no se mira la acumulación mucho menos se va a mirar algo más peligroso que son las mezclas las incompatibilidades y las mezclas en la química son absolutamente nefastas si hay una mala mezcla con un producto que es incompatible con el otro pues tenemos ese problema tan gravísimo que puede generarse otro tóxico que no está visto por una por una legislación porque esa es la química y eso no no se contempla en la legislación algo tan lógico algo tan evidente para nosotros y para quien esté escuchando probablemente no pues esto no efectivamente no no se contempla exactamente y ahí es donde está el gran peligro y mire ayer salió un informe un informe absolutamente demoledor lo hizo la 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 organización mundial de la salud donde se hablaba que el problema de los antibióticos el consumo de los antibióticos en el planeta está produciendo tal problema de salud y el y el campeón en uso de antibióticos en los animales de 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 consumo es España en el mundo seis veces más que cualquier otro país y lo grave es que esto es lo que está produciendo la resistencia y la y la organización mundial de la salud hace un llamado porque ya no nos quedan sino muy pocas muy pocas sustancias para producir antibióticos potentes para atacar estas bacterias que están siendo cada día más resistentes y que ya el año pasado aquí en España murieron dos mil quinientas personas por estas bacterias que no se pueden manejar con ningún tipo de antibiótico en este momento hay doce bacterias reconocidas ya que ningún antibiótico hecho en el planeta tierra puede atacar estas bacterias y por lo tanto imagínense donde estas bacterias empiecen a hacer una escala de contaminación que va a pasar la manipulación como va a estar como va a ser el problema de los antibióticos si el gran problema como mismo lo menciono en este informe es que estamos consumiendo seis veces en España seis veces más de lo que se usa los antibióticos en los animales en la ganadería que estamos consumiendo y el problema es que esos antibióticos en la parte residual que queda y que esa carne o esos huevos no los comemos nosotros pues es entre el 20 y hasta el 30% este informe es verdaderamente demoledor y lo está produciendo como el año pasado que por fin la ONS se mojó con el problema de las carnes rojas y con los problemas de los embutidos los enlatados e inclusive en el informe que también se había publicado el año pasado sobre los carbohidratos y se habló ya conocemos y al menos se habla de los carbohidratos buenos y de los carbohidratos malos y ya se habló de la carne y ya se habló de los embutidos de los enlatados ahora el informe más demolador es este de los antibióticos en la ganadería sin contar los antibióticos en la agricultura que eso es eso ni siquiera ni siquiera se ha mencionado creo que yo soy el primero que estoy mencionando esto gracias a un estudio que se ha hecho y que está corriendo dentro del grupo de los científicos alternativos que estamos trabajando con el ánimo de ayudar a que este planeta vaya mejor de lo que va bien y que de eso se trata y por eso estamos hablando al fin y al cabo para intentar informar de que existen una serie de bueno de tecnologías que se están aplicando pero también que existe una parte buena porque nos hemos centrado evidentemente en esta parte más oscura en la entrevista pero el libro se llama alimentación sana contra versus transgénicos aditivos y nat no tecnología es decir hay una alimentación sana al final apuntáis a una solución no apoyar a esta industria alimentaria y por el contrario adquirir alimentos como orgánicos y frescos supongo y sobre todo orgánicos y ecológicos y frescos naturalmente pero mira que la industria y aquí voy a hacer voy a echarles un cable a la industria a la industria alimenticia ya inclusive ayer estuvimos en unas reuniones yo últimamente la paso en congresos en conferencias por el trabajo que hacemos nos enteramos por ejemplo que ya se están utilizando en algunas en algunas productos procesados se están utilizando investigaciones que se han hecho para poder hacer alimentación sana a través también de los procesados es decir se habla que el pan es el producto con más sustancias aditivas pero es que también ahora hay panaderías que son de pan ecológico orgánico donde te están haciendo una liudez de pan como en la antigüedad que se amasaba el pan y se dejaba dos días liudando y que se utilizaba la levadura madre no la levadura química que se está utilizando y que el proceso de liudez que se les va dando al pan en la industria panificadora de dos tres horas pues estas panaderías lo están haciendo como se debería hacer como debe ser que son dos días de liuda y además usando granos no trascénicos elementos no tóxicos y podemos comer tan sano eso mismo está pasando con muchos sectores de la industria procesadora de alimentos que saben que también así como hay una corriente terrible que está siguiendo esto de lo malo también hay una una un despertar de conciencia especialmente en los jóvenes en esta gente que le duele el dolor de los animales en esta gente que le duele que este planeta vayamos a dejárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos es que ya se ha vuelto nada como hemos visto ya con el cambio climático y que ya lo hemos vivido con los incendios con las inundaciones con un verano tan raro como el que acabamos de pasar en fin el problema en el planeta tierra está siendo tan complicado que necesitamos periodistas como tú Miguel medio de comunicación como en el que tú trabajas y como en el que yo hago mis dos programas aquí en Madrid porque es la única solución para que se se hagan este tipo de de trabajos también quiero quiero desde aquí decir que en Andorra hay un periodista también muy consciente que es Ferrapra que está haciendo un programa maravilloso que es Sabian que todos tenemos que unirnos en una cadena así como ellos están unidos para hacernos como dicen las señoras perrerías pues nosotros tenemos que los que estamos en la parte buena tenemos que unirnos así como 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 nos unimos para que a nuestro querido a nuestra querida revolución de la de la stevia de nuestro querido Josep Amie fíjate que ya lo logramos que no lo no lo no lo no lo no lo seguirán molestando con la stevia se le echó por tierra todo lo que pasaba ahí con la stevia pero es la unión de la gente es la unión de la gente que sea consciente de este tipo de cosas y que además sean abiertos porque es que lamentablemente si seguimos solamente pensando que la ciencia se hace en las universidades o en los institutos conocidos pues eso ya no es cierto la verdadera ciencia se está haciendo en los alternativos no en el establecimiento porque el establecimiento está vendido al poder y el poder hace lo que se le da la gana bien bueno queda queda es un mensaje que queda ahí yo lo comparto totalmente en decirle a la gente a las personas decírmelo a mí mismo otra vez recordármelo que cuando ponemos dinero para comprar un producto estamos apoyando mucho más estamos haciendo un acto global porque estamos apoyando un tipo de industria u otra y por lo tanto tenemos en nuestra mano cambiar lo que creamos por conciencia que debemos cambiar bueno Albert ha sido un un placer de nuevo tenerte aquí en el programa hemos hablado de estos aderezos que tan difícil nos están poniendo alimentarnos de una manera tranquila de una manera bueno pues sana saludable y no sé vamos a ir siguiendo por supuesto tus trabajos y espero poder tratar nuevos temas contigo por supuesto que sí ya sabes que contigo que haces el periodismo serio el periodismo alternativo pues estamos abiertos a que cada vez que nos llame o que necesite nuestro humilde conocimiento ahí lo ponemos a tu servicio y a tus oyentes también pues te mando un fortísimo abrazo y quedamos así hablamos pronto un abrazo un abrazo y no se les olvide el libro este libro lo recomiendo para que lo adquieran es un libro que debería estar en la cocina de toda casa que procure tener una muy buena salud porque lo que comemos hoy es la sangre de mañana y la salud de pasado mañana